El regreso a clases para millones de estudiantes en todo el país está cada vez más cerca localmente. CCIS-D tomó la decisión de dar clases de forma virtual desde el 13 de agosto al 4 de septiembre. Fue una medida que muchos padres de familia aplaudieron ya que tienen miedo a que sus hijos regresen a la escuela y se contagien con el coronavirus. Pero el doctor Jaime Fergie, director de enfermedades contagiosas con el Hospital Infantil Driscoll, dice que los padres no deben estar temerosos. En su opinión, regresar físicamente a las aulas es algo positivo. La Academia Americana de Pediatría está muy a favor de que los niños vuelvan a recibir clases en persona en medio de la pandemia. Las razones, por supuesto, son otras también. Que los niños se pueden infectar, pero generalmente la infección es muy leve en los niños. Los niños sanos, ¿verdad? Hay excepciones. Pero los niños sanos, la gran mayoría que se infectan, no tienen complicaciones del COVID-19. Hay excepciones, pero son pocas. Luego, el otro argumento muy importante es que lo que se ha visto hasta ahora es que los niños no son los que propagan la infección. Con otros virus, los niños la propagan. La influenza, los niños propagan la infección mucho. Pero es interesante y no se sabe muy bien por qué. Los niños no son los que están propagando esta infección, son los adultos. Fíjense ustedes, estamos en estos momentos pasando por una pandemia severa en nuestra comunidad. Muy severa. Nunca habíamos visto algo así. Las escuelas están cerradas, ¿verdad? O sea, todo esto se ha persido sin que hubiera ninguna escuela abierta. Yo entiendo, por supuesto, el temor. Claro que sí, lo entiendo. El temor de los padres, el temor de los profesores, ¿verdad? De infectarse. Pero yo creo que los profesores, el modo de infectarse de ellos es más bien de entre profesor y profesor, staff, la gente que trabaja ahí. Eso es lo que tiene que tener cuidado de estar más aislados. ¿Cómo calma usted los nervios de los padres? Me acaba de contar todas sus razones. Pero esos padres que todavía sienten, ¿sabe qué? No, porque yo en mi casa tengo a mi abuelita. O yo tengo en mi casa a alguien que padece ya de estas condiciones subyacentes. ¿Qué le dice usted a esos padres? Bueno, mira, eso yo por supuesto que entiendo muy bien esa preocupación. Es muy lógica. Pero lo que puedo decirle es que lo que se ha visto es que los niños no son los que están transmitiendo esta enfermedad. Sino más bien hay que preocuparse más de los adultos, transmitiéndoselo a otro adulto. Y lógicamente cuando los niños vayan a la escuela, se van a tomar ciertas medidas, ciertas precauciones importantes, higiénicas, de distanciamiento, de lavado de manos, de uso de geles con alcohol, de uso de máscaras. Y todo ese tipo de cosas van a disminuir mucho, mucho más el riesgo que es para comenzar muy pequeño. Yo diría que los niños en general sanos se van a beneficiar mucho de volver a la escuela. Y yo quisiera que volvieran lo más pronto posible la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Que es una organización más grande de médicos que se ocupan del bienestar de los niños. Apoya claramente el que los niños vuelvan a la escuela. Bueno, el doctor Fergie además sigue exhortando a la comunidad a utilizar mascarillas cuando salgan a lugares públicos.